La caída de tres balcones en un edificio de la ciudad despertó preocupación por las edificaciones de gran antigüedad y la posibilidad de que se genere una tragedia. Las hipótesis preliminares de la investigación hablan de la falta de hierros adecuados para el peso y el trabajo de los materiales, y la falta de controles en las obras. Desde el Colegio de Arquitectos explican las exigencias de acuerdo al ambiente y la legislación vigente. El hormigón es un compuesto de la masa de arena, piedra y cemento, por un lado. Y por el otro lado decimos hormigón armado porque tiene una armadura metálica de hierro que absorbe determinadas solicitaciones. Eso tiene que ver, el hormigón absorbe las solicitaciones de compresión, el hierro las de tracción. Por lo cual, en toda obra debe haber esos dos elementos porque cada uno toma solicitaciones distintas. En el caso de balcones, por ejemplo, el hierro cambia de forma y como la tracción se produce en la parte superior del balcón, nuevamente, este otro digo, es muy esquemático, pero el hierro tiene que estar incorporado en ese lugar, mientras que en una loza común el hierro va a la parte inferior que es donde tracciona para recibir esas solicitaciones. Con respecto al tema de las inspecciones de obra, hay un departamento de inspección de obra y control de espacios públicos que tiene que ver específicamente con esto. Ese edificio tenía aproximadamente 15 años de antigüedad, por lo cual está comprendido dentro de la ordenanza 12.562 que tiene que ver con el mantenimiento edilicio, que depende de este departamento que mencionaba anteriormente. Eso significa que cada tres años debe tener un informe actualizado del Estado General de todo el perímetro, todo el exterior. ¿Por qué? Porque la municipalidad es aquel que debe velar por la seguridad pública, por lo cual necesita tener esa información. Esa información la hace un profesional matriculado que desarrolla la tarea específica y entonces en la municipalidad tiene ese elemento para controlar y para hacer el seguimiento de estas cosas.